La UGEL número 10 de Guaral convoca a los docentes de los niveles de inicial primaria y secundaria al taller de actualización 2013. Importantes temas de interés recibirán los maestros en este taller de actualización, para así mejorar la educación que cada día va cambiando conforme a los avances de la tecnología. De que esta semana ya estamos iniciando el segundo taller a nivel distrital, es decir, la Municipalidad de Ucayama, en coordinación con la UGEL número 10, llevará a cabo esta jornada tan esperada por parte de los maestros. Este evento empieza el día lunes y está terminando el día jueves. Una vez más pedimos a los directores que nos hagan llegar la lista de los profesores que van a participar. A mencionar que hasta el momento tenemos el 50% de inscritos, por lo tanto estamos esperando hasta el día de hoy y mañana, para que nos nos hagan llegar y de esa manera poder hacer nuestra relación oficial. ¿Dónde y cuándo están en casa? Bien, este evento se va a llevar a cabo en el Colegio Nuestra Señora del Carmen, ahí se va a llevar el evento, van a haber tres aulas, van a estar separados por nivel, inicial, primaria y secundaria, a fin de lo que los maestros puedan trabajar en diversos talleres. Este taller de actualización iniciará este 25 de febrero, por lo que se hace extensiva la invitación a los docentes para que acudan a la UGEL a inscribirse. El evento va a durar cuatro días y los maestros que participan, el 100% de asistencia se les va a otorgar su certificación como debe de ser. ¿Cuántas horas tienen que cumplir los docentes para que puedan otorgarse? Sí, el 100%, el maestro ya está visto, son cuatro días, es de 8 de la mañana hasta la una y media, por lo tanto los maestros desde ahora vayan programando sus actividades, van a ser solamente en la mañana y por lo tanto el maestro tiene que hacer un esfuerzo de poder participar en este evento, ya que los temas que se han visto en este taller son de mucha importancia. Por lo tanto, yo hago un llamado a todos los maestros de los niveles inicial, primer y secundario de la EBR, de que se preparen para esta semana que empiece el día lunes. ¿Qué temas se van a abordar en este taller de actualización? Los temas que se van a llevar a cabo son estrategias metodológicas, tanto en compresión de textos, como lo que es este razonamiento lógico-matemático, así como las rutas de aprendizaje, ¿no? En comunicación y matemática y también tenemos lo que es gestión, este taller está separado en dos turnos, de 8 de la mañana hasta la 10 se van a llevar a cabo temas generales con todos los docentes en el auditorio y a partir de la 10 hasta la una y media ya vienen ya los talleres por cada nivel, es decir, hay temas diversos que los maestros van a estar pues fortalecidos con estos temas que le hemos canalizado con la Municipalidad de Aucayama. ¡Gracias!